Porque ya sea pues que desde aquel día que lo vi, ya no lo he visto, va, y entonces yo ya que usted me va a hacer el favor de darme el número, yo a usted se lo agradezco porque usted me va a dar el número de él, va, para yo ver, comunicarme con él, para ver en dónde se encuentra o cómo está su dedo y todo, va, entonces sí, yo le agradezco siempre a usted porque, porque usted me va a... Me va a dar el número para yo poderme comunicar con él, pero como le digo la otra vez, yo le había llamado para eso, y como ahorita usted vive hasta allá, casi no la miro, a veces nos encontramos en la escuela, en la reunión, por ejemplo ahorita que vamos a recibir Ruthless, en el salón, por ejemplo, donde, me imagino usted va a ir a la reunión, ahí nos chocamos, pero como yo tengo mis quehaceres, tengo un tanto estudio, y usted igual vive hasta allá, y ir hasta allá como muestra, y cuando Y aquí solo cruzaba la calle y estaba ya, ahora ya se, ya se hizo como un poco más lejos, sí, sí, pues, sí, ya también, y como con esto también que a veces uno dice, voy a ir y ya la hora ni sale uno, va, pero ya que ya, Que ya, ahora vine, vamos a estar más en comunicación, verdad, y, y todo modo, va, porque, todo modo, usted es la, fue la, fue o, si, ya no sigue siendo la mujer del caso, que ya no tiene contacto, nada, ya, pero es la madre, los patojos, los patojos, los gastos, y todo eso, usted, ahí sí que, Mira, traes el teléfono, que si no, nunca, ya no voy a lavar, ya, vaya, está bueno, ahí, ya sí, me da el número, me da el número, Yo me traje el teléfono, porque ni de memoria me está el número, ay, a ver, a ver si te encuentro, Tiene donde apuntado, ¿no? Sí, aquí tengo mi teléfono, que voy a echarle una voz, tal vez el mail, le llama al tóxico, le llama, Usted, diga, a mí nadie me pelea, ay, como es, como es la cosa, este, ay, a ver, a mí nadie me pelea, pero si hay algo, algo chueco, ahí sale el botón, Algo así, creo que es, este, el número es 39, 39, 08, 71, 88, creo yo que es, 88, no, creo yo, 39, 08, 71, 88, 58, ya me están llamando, ya me están llamando, como si tuviera paradas pachas, Ya, ya, ya me está llamando, ah, algo ha de querer, Pues si, si quiere, hable y después, Pues si, ya no lo anotó bien, no, se me borró, porque me estaban llamando, Se me borró, ¿será que me hace el favor de dármelo otra vez? Sí, 39, 08, 71, 88, Mire que ese teléfono usted, está más loco, Ese está más loco que yo, 39, 08, 71, Sí, ese es aquí, Ya, le voy a llamar, para ver, Si, si lo localizo, dijo, aquí se llama, Le diría de llamarle, para ver si es él, Sí, pues, para ver si le llamo, Le voy a marcar, Le marco, va, Sí, pues le voy a marcar, a ver si me contesta este pato a ver si no le sale conmigo que esta con sus draguras ay Dios no le entra, cuesta que le entre si no, otra vez yo el pato y se contó llamada tal vez ya o tal vez ya mi saldo ya me quitaron y echándole la culpa como se llama porque no como cuesta eso a veces como mire pues de claro yo tengo claro pero a veces a veces el claro como cuesta y viera que es mi teléfono mire como como cuesta para echarle el número mire ahorita ya se borró el número mire mire está hablando para saber como viera que se lo que ella hace teléfono si se lo peña toma y hormiga y usted ahí para y ni se sale ahí jesús verdad que no se fue mire usted mire ni me enciende ay Dios mío hace teléfono está más loco está más loco que yo si entonces no lo va a poder voy a ver tengo aquí ya ahorita le voy a le voy a llamar mire usted le voy a llamar ahorita ahí una vez para ver en dónde en dónde está mire le voy a marcar si a ver qué le dice a ver qué me dice bien está entrando la llamada entra si pero a ver si va a contestar si le contesta tiene suerte no contesta no contesta vuelva a la mujer no tiene el tabú no tiene el tabú nombre es suyo aló mi hijo tu tía tu tía Sandra qué pasó cómo estás bien lo que pasó nada lo que pasa que como yo te fui a buscar allá donde donde te fui a aquel día a ver y y no no te encontré yo quiero saber en dónde en dónde estás es que yo vi aquí aquí donde ella me cae no si es que yo fui pero no no te encontré y yo estuve hablando pero no ninguno me me contestó pues y entonces yo estaba preocupada porque como yo he visto en los videos y me dijeron que voy a andar golpeado en el dedo entonces por eso yo vine aquí donde donde la yaquen y pues a que me diera así no sabía nada pero había nada que ver y el número me dio no por eso no por eso te marqué verdad para ver como ah ya si no pero si quieres hablar si quieres hablar si conmigo vienes de poca señalicaena aquí estoy yo dije que vengo llegando ya te lo mandaba que para no haya ninguno para no salió no yo yo estaba ahí este estaba hablando pero no ninguno me contestó y entonces por eso yo yo me vine con esa duda y me vine directo aquí donde de la yaquen pero la pobrecita estaba lavando pero bien atendió y entonces yo como he visto la gente me dijo y he visto unos videos que vos que vos estás copia si puede estar pero si quieres hablemos aquí aquí si no yo ahora voy a llegar a buscar un momento rápido y hasta vaya en tu casa vaya está bueno ah vaya si pues si yo no si pues no estaba dije lo que anda trabajando dije yo pues va está bueno si eso es así que vamos yo 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 voy a llegar al rato ahí con usted y platicamos y y y tal vez después llegas pero porque no vaya está bueno está bueno ahí venid pues ahí llegas allá aquí no vaya va pues te espero pues vaya ya no llegan a la como se llama ya indígena ya no yo voy a hablar con usted más tarde vaya está bueno ya no le voy a decir nada ya va pues ahí te espero papá ya sé ya cena cena ajá ajá cena si si pues yo bueno se me contestó si me contestó porque como también a mí me como yo he visto en los videos también que eso de de Miguel así es el que no le quiere pagar papá si que no le quiere pagar y ya que él va a venir entonces le voy a decir que si quiere yo lo voy a acompañar para ir a allá para irle a cobrar a él va a ver que tal ya que porque lo miran a él solo ya dirán que ya no que no tiene familia pues que él lo miran allá dirán no pero él tiene así él quiere que es de mi sangre como lo voy a no entonces si voy a hablar con él y si él quiere pues entonces este voy a acompañar si lo voy a acompañar para ir allá donde ese Miguel a ver que que dice pues que le pague porque no sabe que por su culpa se golpeó el dedo y que y que él no vaya por mínimo que pienso yo verdad yo a veces pienso demás que se compartieran los gastos verdad porque ahí sí que que él que desean respudarle pero como yo miro que a él también le gusta andar detrás de él pero o sea como dice usted tal vez ya viendo el apoyo suyo hacia él tal vez le reconoce algo porque ahí sí que saber qué va a hacer él porque según él dijo la otra vez que no le quería reconocer nada del dedo ni le había pagado así estaba diciendo también que no le había pagado le había pagado el sueldo que supuestamente trabajaba con él en los videos ya ves que en los videos se ve de todo si lo que ellos saben y todo eso pero ahí sí que sabe sí usted no es posible que no le quiera pagar ese hombre también entonces yo por eso voy a que él va a venir allá conmigo entonces le voy a decir yo a que si quiere él yo lo voy a acompañar y así va y también eso del dedo porque también cómo va a estar él así golpeado del dedo no también no va a estar así golpeado del dedo y a veces así pierde uno si pierde el dedo ajá y le cae enfermedad uno de tanto tener el dedo tan así pero no es igual que una herida pues por la una herida así es peligrosa pero como eso es por dentro será que es malo bien es malo porque no tiene quebrado a mí me dijeron que si yo estaba quebrada me tenían que ingresar pero como gracias a Dios yo no lo mío era así golpe era zafadura solo me sobaron el brazo ajá pero ya quebrado se le tienen que ingresar a uno pero pagado nada regalado solo una pomada que me dieron para sobar para relajante me costó como 175 una pomadita chiquita y malo gasto que se tuvo para el dolor si le pusieron una inyección a veces hay pastillas que en pastillas no quitan no tiene que ser inyectada no yo tuve que comprar este inyección aparte porque unas pastillas pero no me cayó ni así es y aquella vez que le murrió el chucho también si usted le murrió el chucho ajá vaya ahí 475 se gastaron pero aparte lo que compré inyección y todo y más no pudo lavar casi tuvo como dos meses si no así tenía mi chanía ay no y van a saber su pie ajá ese es sí ay le quedó cicatriz claro ahí estamos bañazando sí entonces así disculpe no usted ahí está su canilla sí cuándo fue cuando le murió el perro y se le iba haciendo un hoyo sí ajá se me había podrido la canilla se le estaba como haciendo por comiendo si no hasta piedras me sacaron de ahí porque yo me restregué arena cuando no se me paraba la sangre ay no es que a veces nosotros somos bien tontos somos cosas que no se puede ayudarnos peor no como yo me asusté agarré un poco de tierra y me restregué porque hasta aquí me chorreaba la sangre y la señora todavía enojada y ni le pagó la curación bien me la pagó pero me dijo que regalado me daba el piso me lo dio mire usted hay gente que ahora está bien si usted pero mire aquí todavía estoy mi vivito curiando como bien dice y el mamá la nunca ay sin intención defenderse disculpe ahí voy a ir a lavar yoña yo también ya me voy si porque si no no me voy a bañar porque el peor que va a ir a arreglarse ya se comprometió usted con cena ya se comprometió ya con cena bye